Un mundo silencioso Emilia parecía escondida, ovillada en un rincón del pequeño jardín del edificio donde se refugiaba a leer cuando alguien invadía su lugar preferido en la azotea. La gata Samantha la encontró, después de husmear por todos lados y se sentó en su regazo para que le sobaran lo. Cerró el primer tomo del conde de Montecristo y se concentró en rememorar las aventuras que había vivido siguiendo los pasos de Edmundo Dantes. Su amistad con el abate Faria, el emocionante escape haciéndose pasar por el cadáver de su amigo, el regreso al mundo, la búsqueda del tesoro, el pago generoso a quienes se mantuvieron fieles en su ausencia y la planeación. De lo que Emilia entreveía se iba a desarrollar en el segundo tomo, la venganza. Distraída en los detalles que repasaba para una olvidada, para entender de veras esa vida que quería beberse hasta el final, no vio llegar el taxi. Se hubiera sorprendido de cuántas personas, maletas y paquetes caben en un auto compacto, cuando la familia entera se dispone a despedir a una niña que viene a vivir dos semanas con su tía. Cuando se asomó, todos estaban alineados en la banqueta. Ya me lo hubiera anunciado Doña Luisa, recordó Emilia, esa debe ser su sobrina. La miró de lejos, era alta, casi de la altura de Inés. Llevaba el pelo recogido con una pinza, de una manera graciosa y sencilla que debía ser dificilísima de lograr y que Mara iba a copiar en cuanto la viera. Seguió mirando con curiosidad desde su escondite, vio como la recién llegada se despedía con besos y abrazos. La sonrisa amplia y los ojos acuosos de cada uno de sus hermanos. Se fijó en que, quien parecía ser el papá, la cargó en un largo abrazo, haciéndola girar en un volantil. La mamá, en cambio, la llamó a parte, le puso algo que debía ser importante en la mano y con cariño le cerró el puño. Al despedirse, la persinó dándole la bendición. Cuando la familia se acomodó, ahora más holgada, en el minitaxi, Doña Luisa, la portera y su sobrina tomaron maletas, bultos y paquetes y se los llevaron todos en un solo viaje. Emilia, que tenía los lentes puestos, leyó muy bien lo que los hermanitos gritaban ya desde el coche. Nos vemos pronto, escríbeme. Adiós, Laris. Es muy guapa, pensó, de un moreno así, tunado, parecido al de la doctora Gurí. En ese momento se dio cuenta de que esa muchacha no usaba aparatos auditivos y se preguntó, ¿No me dijo Doña Luisa que su sobrina es igual que yo? Ana echóseo de golpe. La nuna llegaba tarde y corriendo. Emilia vio su reloj, eran casi las ocho, corrió escaleras arriba, abandonando a Samantha, que respingó extrañada. En el rellano del tercer piso se topó con su papá, que bajaba después de buscarle la azotea. Mara, Inés y Alma esperaban impacientes sentadas a la mesa. Merendaron y recogieron la cocina entre los cinco. Más rápido que inmediatamente ya estaba la mesa limpia para que Mara extendiera el papel de Alba Nene, donde tenía que trazar unas gráficas para su tarea. Emilia guardó la novela en su mochila para entregársela a Diego y se destrajo viendo a su mamá hacer planes en el teléfono con una amiga. Recordó la sorpresa que la esperaba el viernes y se fue a su cuarto a repasar matemáticas y ortografía. Alma fue a darle las buenas noches y aprovechó para sentarse a platicar con Emilia. ¿Y hoy, cómo fue tu día? Emilia recordó todo lo que había vivido en la mañana leyendo los labios y decidió contarle solamente de la novela que terminó y la niña recién llegada al edificio. Se llama Larismar, comentó su mamá. ¿Qué nombre más raro? Nunca lo había oído. Yo tampoco, dijo Alma, pero suena bonito. Antes que apagara la luz, Emilia preguntó curiosa. ¿Con quién hablabas por teléfono? Con Eva. Emilia supo que debía advertir a Inés. Si las dos mamás desayunaban juntas, al día siguiente se develaría el secreto mal guardado de su hermana. Se durmió pensando cómo decírselo. Muy temprano, en cuanto Mara saltó de la cama para ganarles el baño, Emilia le quitó la almohada a Inés para despertar. Mi mamá irá a desayunar con Eva, la mamá de Romina. Tienes que contarle lo del concurso antes de que se lo diga a ella y descubra que la engañaste. ¿Cómo sabes eso? Se sorprendió Inés. Porque vi anoche a mi mamá a hacer planes por teléfono. Se encontrarán en la cafetería del parque a las nueve. No, insistió Inés. Quiero saber cómo supiste lo del concurso. Tú lo dijiste anoche, mientras dormías, improviso. Inés entrecerró los ojos con suspicacia de detective. ¿Y cómo me oíste si no traías puesto los aparatos? No te oí, tonta. Te leí los labios, contestó Emilia con el aplomo porque ahora sí decía la verdad. Dejó a su hermana pensativa. Se me hace que lo que Emilia lee es la mente. Doña Luisa entró en su mini departamento pensando cómo hacer un hueco en su única recámara y en su vida para una niña con la que no se comunicaba. Su trato con ella se había limitado a decirle cada vez que iba a visitar al puerto. ¿Estás muy linda? ¿Y cómo has crecido? Si estabas cerca de alguno de sus hermanos, traducía su saludo con extraños movimientos de las manos y la respuesta siempre la misma. Era la sonrisa condescendiente del arismar. Sin embargo, no pudo negarse a invitarla. Cuando le contó de su sobrina a la señora Alma, ella se ofreció solita a llevarla para que la revisaran en el instituto donde enseñaron a hablar a Emilia. Mostró mucha confianza de que podían darle lenguaje al arismar. Ahora, Doña Luisa no sabía qué hacer con el pesado multismo de la niña. Así que, como hormiguita trabajadora, se puso a recoger lo que estaba fuera de sitio. Abrió un cadre y lo colocó en un rincón del cuarto hasta que allí fue llevando la maleta y los bultos. La arismar terminó rápidamente el acarreo de lo que faltaba. Se le venía encima el silencio, así que Doña Luisa habló para sí misma mientras se peinaba frente al espejo. Repasando la lista de sus pendientes, recoger el tiradero, melearle el atolito para que cenemos a los tamales que me trajeron del pueblo, subirle al señor del ocho su correspondencia, preparar la basura para que a las siete se la lleve el camión porque si no mañana no me espera y se va sin ella, darle un plato de leche a Samantha, ya que Cristina, su dueña, anda de vacaciones. No tendré tiempo de ver mi novela a las ocho y media, allí fue cuando vio, reflejada en el cristal, la carita atenta que lo observaba. Sonrió porque era su única manera de comunicarse y fue a escribir su lista de pendientes, que clavó con una chincheta en el recadero junto al teléfono. La Arismar se paseó por el departamentito mirando con detenimiento el orden austero. No faltaba ni sobraba nada, el único adorno era un cuadro, más viejo que antiguo, con un mar en calma y el cielo cubierto de sus nubes amenazantes, donde el aire formaba remolinos. Le trajo a la memoria a su mamá, que era agua tranquila, aunque el mundo estuviera desatado. Le gustó la cocina, con sus cacharros viejos al baneando de limpios. Cada cosa tenía un lugar y todo estaba a la vista, bastaba una ojeada para situarse. No tenía que hacer preguntas, junto al teléfono, el lápiz y la libreta de recados, cerca del basurero la escoba, el recogedor y las cubetas. La alacena abierta dejaba ver lo que había de comer en la semana. Cuando su tía salió con la jarra y los tamales, ella se ofreció a traer platos y cubiertos. Merendaron sentadas en la mesita del comedor. La niña hizo un gesto que fue el primero que entendió a Doña Luisa. El actore que preparó estaba para chuparse los dedos. No hubo sobremesa porque no había modo de hacer palique. La tía no tuvo tiempo de sentirse incómoda porque Larismar alzó la mesa, lavó los cuatro platos y dejó la cocina limpia en menos de lo que tardó en oírse el maullido de Samantha. La niña la vio por la ventana y le abrió la puerta. Como si todo hubiera sido acordado, la gata la siguió a la cocina, se paró junto a su plato y esperó paciente a que sacara la leche del refrigerador y se la sirviera. También le puso boronitas de la mesa de los tamales que había apartado al sacudir el mante. Doña Luisa la miraba sorprendida. La vio ir al mueble del comedor en que se guardaba en un cestito la correspondencia. Rebuscar entre los sobres, elegir cuatro y macharse corriendo con las llaves en bar. Regresó en tres minutos, Samantha con la panza llena y mucha curiosidad, le olió el buen humor y se puso boca arriba para que rascara. Esas muestras de confianza no eran frecuentes en la gata. Solo se lo permite a Emilia, pensó la tía. Enseguida vio salir a su sobrina. Se asomó y miró cómo vaciaba los botes en el basurero grande y lo acercaba al portón, girándolo con maestría, igual que ella misma los arrastraba el martes, jueves y sábados, durante los últimos veinte años. Al volver, Larismar pasó al cerrojo, puso la llave en la clavija en la que se colgaba y marcó los labores que había cumplido de la lista pendientes. Doña Luisa no salía de su sombra. ¿Cómo supiste? preguntó si la esperanza de una respuesta. Larismar sonrió, señalando su ojo derecho de la lista colgada en el recadero. No había pensado que sabías leer, aunque tu mamá me contó que terminaste la secundaria. La joven afirmó con la cabeza. Doña Luisa vio completo el capítulo de la novela, que terminó a las nueve y dejó de su auditorio pensando en la verdadera identidad de cada uno de los personajes. Porque a esta altura de la historia ya nadie sabía quién era el padre o madre de quien. Entró a la recámara en la que su sobrina se había ido a leer y una vez más se sorprendió. Ya no había tiradero, los dos vestidos, tres blusas, dos pantalones de Larismar estaban colgados en el pequeño espacio que su tía le dejó en el ropero. Con una caja vacía improvisó un pequeño buró. Quedó coqueto, cubierto con una carpeta de broché traída desde su casa. Sobre ella las fotos de sus papás y sus hermanitos, una virgen de barro del tamaño de un puño que seguro le dio su mamá al despedirse y un libro de cuentos. La pequeña se hizo un hueco ella sola, pensó con alivio a Doña Luisa. Lo que no sabía es que de la misma manera, sencilla y silenciosa, Larismar había empezado a trazar un camino directo a su corazón. El primer contacto entre Emilia y Larismar fue un estruendo. En casa de Emilia, las tres hermanas habían levantado a la primera llamada. Mara al darle el último toque a su gráfica, Inés, urgida de hablar con su mamá, Emilia, por la preocupación de darle desayunar a Samantha ahora que andaba huérfana. Emilia puso en su mochila el primer tomo de El Conde, para cambiarlo por el segundo, confirmó tener los libros y cuadernos que usaría esa mañana y vistió en un uniforme de deportes impecable, tal como lo exigía el maestro para las competencias. Fue a la cocina, le sirvió a su papá el primer café de la mañana, cargadito, para que terminara de despertar y desayunaron juntos. Alfedón encontró en la primera plana del periódico la foto insólita de un león paseándose por el periférico. Le extendió a Emilia la nota para que leyera la historia de Sabú, que fue a dar a esa extraña selva de coches y asfalto, donde él no era rey, sino un mero estorbo que detuvo el tránsito por tres horas. El día que Larismar, también desayó temprano, fue a tirar la basura al camión, le preparó un té a Doña Luisa y a las siete y media estaba, igual que Emilia, preparándose para servir un plato de leche para Samantha. A esas horas, ajena a tanta solicitud, la gata se desperezaba estirando el lomo en la azotea. Coqueta se acicaló cuidadosamente y salió ronroneando en busca de su dosis mañanera de comida y caricias. Las tres se encontraron, entre el nivel 4 y el 5, exactamente en el sexto escalón. Samantha vio venir de golpe, pero ninguna de ellas escuchó lo su advertencia, porque Emilia aún no traía puestos sus aparatos auditivos. La leche que llevaba Emilia empapó la cabeza de Larismar, que derramó la suya sobre el limpísimo uniforme de Emilia. Samantha, sin inmutarse, fue a la mera el líquido que escurría por la escalera. ¿Qué no ves? Emilia gritó enojada. Larismar, furiosa, señaló su ojo derecho al tiempo que apuntaba hacia ella en un gesto de, fíjate tú. Acto seguido abrió la boca en expresión boba, moviendo las manos junto a la cabeza. La sorpresa hizo ceder el enojo a Emilia. ¿Me estás diciendo tonta? pensó. ¿No? Recogió su plato del piso y entró en el departamento dando un gran portazo. Fue directamente al cesto de la ropa sucia a buscar el uniforme de la semana anterior. No lo encontró, todavía húmedo, parecía burlarse de ella desde el tendedero. Su mamá, que discutía en la recámara con Inés, vio de reojo lo sucedido y solucionó el problema sacando del baúl de ropa que iba a regalar un uniforme que alguna vez fue de mara. Emilia se cambió, le quedaba un poco corto, pero al menos no tenía manchas. Alma ofreció llevarlas en coche para que llegaran a tiempo, pues con el tropiezo se habían retrasado. Al salir, Emilia notó que las escaleras estaban limpias y sintió un leve asomo de culpa. Debía haberle ayudado a recoger. El remordimiento se le quitó cuando vio a Larismar en el patio, haciéndole cosquillas a la panza a su gata. Ya en la escuela, Emilia tuvo dificultades para concentrarse durante la primera hora. Ni siquiera se había enterado de la discusión entre Inés y su mamá, ni sabía si le había dado o no permiso para asistir a la audición. Durante el receso fue a la biblioteca de la escuela a sacar fotocopias de los apuntes que tomó Silvina, la más aplicada del grupo. Su compañera notaba cada palabra que salía de la boca de la maestra de matemáticas, incluyendo trastabilleos, chistes, regaños y puntos y comas en su reta grande y redonda. Así que eran casi nueve páginas que pagó con el dinero reservado para una quesadilla a la hora del recreo. Ya más calmada entró en la clase de español, a Emilia le divertía los juegos de reglas y excepciones que explicaban la maestra Rebe. Solo, solo lleva acento cuando puede cambiarse por solamente, aun si se acentúa si se usa el lugar de todavía. Al finalizar la exposición, la maestra, sin delatarse, sugirió que repasaran la lección. Es bueno estar siempre listos para un examen sorpresa. Será el viernes, recordó Emilia. Al sonar la campana, fue al patio a reunirse con sus amigos. Insistió en que debían estudiar matemáticas y ortografía. Andrea ya había empezado, según dijo. Diego se burló. No más porque tuviste una pesadilla me tengo que poner a machetear. Fue un sueño premonitorio, subrayó Andrea aclarando. Quiere decir, de anticipación. ¿Y desde cuándo eres adivina? Por lo menos échale un ojo al libro de mate. Daño no te va a hacer, argumentó Emilia. El lunch de Andrea era suficiente para compartir con sus amigos. Como de costumbre, traía algo exquisito. Era una ensalada fresca. Tu mamá hace magia en la cocina, se asombró Diego, cuando lo mío ofrece hierbas, yo paso. ¿Quién sabe qué les ponen en tu casa? Sabe delicioso. En eso sí te consienten, comentó Emilia. No es por apapacharme, simplemente le gusta cocinar. Según mi papá, sale bien lo que se sazona con afecto. Ha de ser, ironizó Andrea. Emilia advirtió que pisaba terreno minado. Eso la quiso cambiar bruscamente el tema y dirigirse a Diego. ¿Por qué no viniste a la escuela el jueves? ¿Cuál era el misterio? Preguntó a quemarropa. ¿Cuándo? La pregunta le servía a Diego para ganar tiempo. No te hagas, tú dijiste que nos contarías, insistió Emilia. Él no se iba a poder escapar de esa plática pendiente, así que acordaron de encontrarse en la cancha de básquet, en cuanto terminara las eliminatorias de atletismo después del recreo. Emilia fue descalificada en la tercera ronda y esperó sentada hasta el final de la décima. Sus amigos quedaron en la selección. Llegaron casi empatados. Diego ganó por una cabeza. Soy más veloz cuando estoy enojada, se justificó Andrea. No me digas, ¿hoy andas de buenas? Casi, casi. ¿Qué suerte más grande tuve? se rió Diego. Sus compañeros se dispersaron y ellos fueron a sentarse a la sombra del gran olmo, al fondo de la cancha. Diego les contó de corrido para que no interrumpieran sus aventuras del jueves. Les dijo que había encontrado a su padre y lo siguió un rato. No especificó cuántas horas, por qué lugares ni la enorme cantidad de detalles que observó. Andrea y Emilia lo miraban sorprendidas de su audacia. A las dos se les fueron anudando en la garganta los sentimientos que Diego expresaba como si fuera de otro, sobre todo cuando se refirió, ya pasadita, a la inmensa plática que tuvo con su mamá. ¿Y qué vas a hacer ahora? le urgieron las dos a un tiempo. Por lo pronto, a esperar que ellos hablen. ¿Y si uno quiere verte? Diego no se había hecho la pregunta cruel que le formó la vandria. Los tres se quedaron en silencio dando tiempo a que pasara el ejército de ángeles. Hasta que Emilia afirmó. Claro que querrá verte, eres su hijo. Entre las once de la mañana, hora en que se agotaban los periódicos matutinos, y las doce y media, cuando sortían los de la tarde, don Germán aprovechaba el tiempo para hacer la cuadra. Empezaba por la esquina de la escuela, saludando a doña Lucía, que regularmente le reclamaba el corazón de la fama. Con un buen almuerzo, iban comentando los escándalos de galanes y actrices que don Germán no había leído, y cuyo desenlace, sin embargo, podía eliminar con gran certeza. A las once y media veían llegar la camioneta que sortía de fruta y verdura a la tienda de doña Leonora. Don Germán ayudaba en la descarga de la mercancía, se entretenía la organización de las torres de manzanas y de peras que equilibraba con destreza, y por último, se ofrecía a hacer las cuentas con el proveedor. Pues, y eso era algo que solo él sabía, Leonora nunca aprendió a sumar. Se las arreglaba leyendo el rostro de la gente para saber en quién confiar y en quién no. En eso era maestra. Un rato más tarde, cuando Rogelio, el barbero, se desocupaba, los dos hacían su inventario político, discutiendo las noticias de la primera y última plaga. La estación final era la panadería de Eustaquio, donde se analizaban los marcadores deportivos y se hacía el recuento de los mejores goles de la semana. Allá se dirigía a don Germán cuando lo vio. No lo identificó de lejos, su paso y estatura no le dijeron nada. Era un poco raro que alguien tan trajeado entrara a la panadería hasta ahora, cuando todos en la colonia estaban enterados del que el bolillo calientito salía puntualmente a las 12 de la tarde. Fue hasta que lo tuvo delante cuando se sorprendió. Diego, efectivamente, era idéntico a Diego, ¿qué estaría haciendo por allí? En ese instante, en el patio de la escuela, Diego sintió un balonazo cara a la encima junto al grito de sus compañeros de equipo. ¡Diego, a la portería! No quiere parar goles, quiere ligarse a Andrea. No es Andrea, es Emilia. Son las dos. Saltó a la cancha y se situó entre los dos postes para evitar que sus cuates siguieran con sus bromas. Las dos amigas continuaron la charla. Su papá se va a fascinar cuando sepa que Diego es su hijo, dijo Emilia para retomar el hilo de la conversación. Yo no estoy tan segura, dudó Andrea. A lo mejor ya está casado y hay otros hijos. ¿Quién sabe? Quien quita y quita y es soltero hasta que se casa con su mamá. Eso debe estar fantaseando Diego. Si algo hubiera entre ellos, ya lo habría buscado. Además, Elisa es novia de Saúl. Bueno, una cosa es la mamá y otra muy distinta el hijo. A él lo tiene que querer. ¿Tú crees que los otros papás son como el tuyo? Vives en una novecita. Tu papá te adora, Andrea, no seas injusta. Pues los disimula con harto cuidado. Nunca me defiende. Se hizo un silencio entre ellas. Cada una se metió en sí misma. Andrea recordó a su papá, atrincherado tras el periódico en cuanto empezaban los pleitos y luego haciéndole una tímida caricia en la coronilla, al pasar rumbo a su estudio. Emilia buscó las palabras que le acercaran a su amiga. Sin trancionarse, necesitaba advertir de lo que habían leído los sabios de su mamá y la directora. El otro día vino tu mamá a la escuela. Sí, ya sé, a hablar con la directora, a decirle que difícil soy y que rebelde e intransigente. Me parece que por allí iba la cosa. La señorita Berta les defendió mucho. Sí, ¿cómo sabes? Las vi por la ventana. Esa impresión me dio. Puras suposiciones. ¿Por qué no las oíste? Solo al despedirse. Ya en la puerta. Tu mamá dijo algo relacionado con tía Matilde. Andrea ensombreció. Por su expresión, Emilia supo que le había transmitido lo esencial, la amenaza que se cernía sobre ella. Sonó la campana anunciando la hora de la salida. Emilia no la escuchó. Andrea le hizo la señal de que mirara el reloj y fueron a recoger sus mochilas. Caminaron lentamente. Cada una traía su propio peso. Emilia le pasó el brazo por sus hombros a su amiga. Quería que la sintiera cerca, de su lado. Andrea estuvo a punto de zafarse. Ella no la dejó. Estoy segura de que algo puede nacer. ¿Por qué no hablas con tu mamá? Porque no podemos. Ese es el problema. Y si le pides ayuda a la maestra Berta, ella te aprecia mucho. A veces se necesita un tercero. Ese debería ser mi papá. Y ya ves. Allí surgieron el montón de preguntas que Emilia sentía atoradas en el corazón. ¿Por qué había tantos amores contrariados? ¿Por qué el papá de Diego no se llevó a Elisa a Londres? ¿Por qué Diego y Andrea habían de ganarse con tanto esfuerzo un cariño que a ella, su papá, le había dado siempre gratis? ¿Por qué la distancia en hombre que separaba a Andrea de su mamá? La sacó de su ensimismamiento el tropeo de niño que bajaba las escaleras que ella y su amiga querían subir. En el salón ya solo estaba Margarita. Era un poco más lenta que sus compañeros para muchas tareas. También para guardar sus útiles. Emilia pensó en que si ella no estudiaba, la reprobarían en matemáticas y esa era su última oportunidad. Se acercó y le hizo el cuento del sueño premonitorio para la vertina del examen sorpresa. Dando inicio a la cadena que, como el teléfono descompuesto, se iría regando por el grupo de primero B, luego por el A. Ya fuera de la escuela, se volvieron a encontrar con Diego frente al puesto de periódicos. Antes de que Emilia pudiera retomar el tema que dejaron en suspenso, Diego se lanzó a hacer la crónica del partido de fútbol. Andrea se acercó a saludar y el recibimiento de Don Germán hizo evidente el viejo afecto que los unió. ¿Cómo está tu papá? Hace mucho que no platico con él. Ya lo extraño. Andrea pensó que ella también, pero solo dijo. Está muy bien. Un día de estos seguro que viene a saludar. Emilia le hizo la entrega del tomo que había devorado. Don Germán le prestó el segundo y le entregó el primero a Diego, que se apresuró a abrir el libro y se topó con el marcador. Lo que es, es, leyó en voz alta. Los tres amigos, cada uno por su lado, trataron de encontrar el sentido del mensaje. A Doña Luisa se le fue el santo al cielo. Despertó cuando ya la luz intensa iluminaba la recámara y de golpe se le hizo presente su lista repleta de pendientes. Se me fue el camión, pensó amainada. Y para colmo, el bote de basura está hasta el tope de desperdicios. La señora del 7 organizó una cena para sus amigas, sin tomar en cuenta que todas estaban a dieta. De aquí al sábado, cuando vuelva a pasar el carro, se nos va a hacer un mosquerío. No le entregué el sobre, que tenía cara de urgente y de importante, al señor del 8. Hace tres semanas que me pregunta diariamente si llegó algo para él en el correo. Y hoy, precisamente hoy, me quedé dormida. El pie derecho buscó sus chanclas y la mano su reboso. Se envolvió en él para ir a la cocina a trajinar un poco y hacer el desayuno del arismar. ¿Ya se habrá despertado esta niña? A la pasadita se miró en el espejo. Esa era la cara con la que amanecía cada mañana, desde hace muchísimo tiempo atrás. Fue al baño a borrar, a base de agua helada, las huellas de su desvelo y sus pesadillas nunca recordadas. Y cuya recurrencia era notoria en esas arrugas que estrenaba a diario alrededor de los ojos, cada vez más pequeños y apagados. El olor del chorizo la sacó de sus cavilaciones. En el comedor ya estaba puesta la mesa y la arismaz había servido jugo fresco para las dos. Al lado de la ventana, justo donde pegaba el sol, Samantha echaba una siestecita, signo inequívoco de barriga llena y corazón ronroneante. La amplia sonrisa de su sobrina le dio los buenos días. Se siente bonito eso de que a uno le desee un buen día al levantarse, pensó el dueño Luis. Vio a su sobrina servir los platos, dispuesta a sentarse a desayunar. Ahora no puedo, hijita, tengo que vestirme para llevarle su carta al señor Locho, a ver si todavía lo alcanzo. La arismar se puso a hacer las señas que tanto la impacientaban cuando iba al puerto y la veía moviendo las manos al platicar con su mamá y sus hermanitos. La niña notó que su tía no había entendido ni una palabra. La tomó por los hombros, la hizo sentar en la silla y dio comienzo a la función de teatro. Usó los recursos de la pantomima para explicarle que ella, la arismar, estaba dormida, que a las 6 en punto despertó, se vistió deprisa, tomó la carta del cestillo y subió a grandes trancos las escaleras. Tocó tres veces el número 8, abrió un señor gordo, mal encarado y a mitad de un bostezo. Ella le dio el sobre, él lo tomó y cerró la puerta enojado. A las 7.45 el señor gordo, muy contento, atravesó el patio y, al pasar junto a ella, la saludó con una sonrisota. Iba feliz con la carta en la mano. Doña Luisa no cabía en su asombro, como le dijo tantísimas cosas sin mentar palabra. De sorpresa en sorpresa se pasaron la mañana. Juntas limpiaron todo el edificio, era un trabajo ordinario que Doña Luisa hacía desganada y por encima. La arismar, en cambio, enfrentaba un trabajo nuevo, hallando placer en limpiar cada rencor y regar las plantas. Se dio el tiempo de lavar puertas y ventanas, dejando un ambiente ilustroso y alegre. Fueron al mercado y Doña Luisa aprovechó para contarle vida y milagros a todo el vicendario. Su sobrina no se enteró de nada, Doña Luisa lo sabía, pero hablar le da una sensación de normalidad. Ya en casa, la arismar le anunció el regreso del gordo del ocho, para eso infló los cachetes. Doña Luisa se dio cuenta de que con ese gesto lo había bautizado. Poco a poco iba a aprender las distintas señas con que la joven nombraba a cada uno de los vecinos. La primera en notar la transformación del edificio fue Emilia. Al abrir la puerta de su casa, vio que habían desaparecido las marcas de zapato de Inés, esta que dejaba diario al empujar la puerta mientras hacía equilibrios con la mochila y sus papeles. Fue a buscar a Samantha a la azotea y descubrió un orden nuevo en las macetas y las jaudas de los pájaros. Aún con la ropa colgada en los tendederos, estaba alineado distinto, como buscando armonía. ¿Era el sol quien lo agregraba todo? No encontró la gata y pensó, seguro Cristina ya regresó. Bajó a comer porque su mamá había anunciado su urgencia en cuanto la suyó al llegar. Debido al asunto del concurso para participar en la comedia musical en que por fin permitió a Inés hacer la prueba, a Alma se le empalmaron las citas. De ninguna manera iba a dejar ir a su hija sola a ese lugar, lleno de puros desconocidos. A la misma hora y en otra zona de la ciudad era la audiometría de Larismar. La fecha estaba fijada desde hace más de un mes y contaba con que Mila acompañaba a Larismar. Planeaba dejarlas en el consultorio y recogerlas más tarde. Emilia se opuso firmemente. Mañana hay examen sorpresa de matemáticas y de español, tengo que estudiar. ¿Cómo sabes que hay examen sin sorpresa? Emilia se quedó muda, a su mamá no se le iba una. Esto es un pretexto, dictaminó Alma, montada en el autoritarismo que usaba cuando tenía prisa. Mara y el premio harían justos un trabajo en la biblioteca y su papá no fue a comer. Nadie se lía en su auxilio. Si de veras quieres estudiar, llévate tus libros y repansa mientras esperas, sugirió su mamá en plan de hacer las paces. La sobrina de Ñona Luisa no te va a distraer, ni modo que te haga la plática. En esta discusión estaban cuando tocaron la puerta. Era Larismar con su vestido de domingo, lista para ir al doctor. Diego estuvo luchando toda la tarde entre la obligación y la devoción. La primera, repasar los problemas de matemáticas y las reglas de ortografía. La segunda, el conde de Montecristo. Se acordó del refrán al revés y se dedicó a la novela con gran devoción. Dos horas y sesenta y tres páginas más tarde, se animó a echarle un ojo al cuaderno. Optó por memorizar las fórmulas para sacar el área y el volumen de los cuerpos, que era lo que se pondría en un examen si fuera profesor. La maestra de español insistió hasta el hartazgo que la mejor manera de tener buena ortografía es leer, así que Diego consideró que ya se había preparado. Se quedó pensando en Emilia, ¿cómo era posible que lo pusiera a estudiar solo porque había soñado un examen? ¿Y él, por qué le seguía el juego? ¿No? Quizá porque era una amiga que siempre estaba de su lado y nunca o casi nunca le decía qué hacer. Faltaba aún cincuenta minutos para que su mamá llegara del trabajo y la cena no iba a estar preparada hasta las ocho, así que buscó en el refrigerador algo de comer. Solo había manzanas y ensalada porque ella estaba a dieta y él de paso también. Lavó su fruta y se sentó a ver un programa de la tele. Era un apasionante documental sobre animales y duró exactamente lo que Lisa tardó en llegar. Cuando su mamá le reclamó que estaba perdiendo el tiempo frente al televisor, Diego le explicó lo que había aprendido. Los chimpancés y los delfines son los únicos animales capaces de reconocer su propia imagen reflejada en el espejo. Ah, contestó Lisa. ¿Sabías que el grasnido de los patos no produce eco y nadie sabe por qué? Ah, repitió su mamá. ¿Y que el ojo de un avestruz es mayor que su cerebro? Ah, se volvió a escuchar. Además, vi a las hormigas desperezarse por la mañana cuando despierta. Ah, ah. ¿Puedes creer que los delfines duermen con un ojo abierto? Ah, ah, ah. Ah, la jirafa puede limpiar sus propias orejas con la lengua. ¿Te imaginas? Al visualizar la jirafa lavándose de esa forma, Lisa soltó una carcajada. Ganaste, concedió. Llevaron las bolsas con víveres a la cocina y la mamá de Diego se dispuso a prepararle una ensalada. Para compensar a su hijo también iba a hacer quesadillas. Cuando fue al fregadero a lavarse, descubrió que no traía su anillo puesto. Era una sortija de mala calidad que le dejaban una banda negra alrededor del dedo, pero la usaba desde hacía mucho tiempo. Diego no la recordaba sin ella. Lisa dejó la cena esperando y se a buscar la alhaja extraviada. Julgó entre sus cajones, en el baño, en cada una de las mil cajitas que había en su tocador. Pasado un largo rato, muerto de hambre, Diego se acercó a consolarla de la pérdida. Cada año, millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas, que entierran sus nueces y no se acuerdan dónde las escondieron. Lisa se quedó pensativa 20 segundos y empezó a recoger su tiradero. Sería divertido que por allí creciera un árbol de anillos. De todas formas, ese no valía gran cosa. ¿Quién te lo dio? Ya ni me acuerdo, contestó Lisa evasiva. Tras la cena, Diego volvió a la novela y su mamá a su cuarto. Cuando él entró a dar las buenas noches, vio sobre su cama y el sillón los vestidos de su mamá. No eran muchos porque ella usaba pantalones y blusa para la universidad. Algunos no se lo había puesto en tres años y otros ni Diego los conocía. Estoy eligiendo cuál me queda mejor porque tengo una siedad importante, fue la explicación de Lisa. Diego se acostó pensando en lo que ella preparaba era un reencuerto con su papá. Al rato vio tocar la puerta de su recámara solo para decirle, ponte el rojo. Andrea se metió en la regadera a las 7 de la noche, regularmente se bañaba en las mañanas para despertarse. Solo cuando tenía exámenes y era probable que a la mañana siguiente tuviera dos, se duchaba antes de la cena. Tras abotonar la camisa de la pijama, buscó su pluma verde, la de punto fino. En la terraza, con su cuaderno de matemáticas y libro de español al lado, fue escribiendo minuciosamente y con una letra menuda y clara. Los resúmenes necesarios. En la pierna derecha, aritmética. En la izquierda, ortografía. No podía faltar nada de lo esencial. En columnas ordenabas, ideanotando las palabras clave y las fórmulas. Solo podía hacerlo hasta el borde de sus calcetas largas, así que se las probó para estar segura que cubrían el acordeón completo. Nunca había copiado en un examen, sin embargo, era una estrategia muy eficaz para estudiar. Al escribir, memorizaba y además algo extraño sucedía. Por osmosis, todo lo que estaba en su pierna se le iba acomodando en la cabeza. Oyó el llamado a cenar. Quería tener la fiesta en paz, así que bajó corriendo. ¿Tienes examen? preguntó su mamá cuando lo vio con el pelo húmedo. Es probable. Emilia soñó que había un examen mañana. No me digas que crees en esas tonterías. Tú que no respetas, nada es lo que hay que creer. Andrea dejó pasar la provocación y contestó. Es solo por si acaso. Buscando cambiar del tema, le contó a su papá que don Germán le mandaba saludos. Vio una lucecita en sus ojos, como si recordara algo agradable. Ya iba contando cuando la voz más firme de esa casa lo interrumpió. El sábado vendrán a comer mis amigas. Espero, Andrea, que no sea demasiado pedir que te vistas adecuadamente y seas educada. Creo que, al menos, esa consideración merezco. Andrea sintió un remolino interior y se preguntó. ¿Cómo logra poner en una frase todo lo que me choca? Le cupieron la amenaza, el ninguneo y ese tono al final que detesto. La cerecita del pastel. Durante el trayecto hacia el consultorio, el espacio y tiempo se inundaron con el entusiasmo de Inés. Segura que sería la elegida para la obra musical. Imaginó en voz alta el papel, el vestuario, su actuación, hasta los aplausos. Alma parecía distraída. Ella no creía que esta fuera una oportunidad única y extraordinaria. En la vida de su hija, la más mediana, como le gustaba llamarse cuando era niña. Se estacionó frente al consultorio de la doctora Guridi y dio instrucciones a Emilia. Falta un buen rato para la cita, aprovecha y estudia. Yo regreso a enterarme de los resultados de la evaluación. Sintió la mirada atenta de Larismar. Se dirigió a ella articulando con cuidado y haciendo muchos gestos. La doctora te hará unas pruebas. Si oyes, aunque sea un poquito, te pondrá unos aparatos iguales a los de Emilia. Un ademán muy claro mostró que la joven no tenía aparatos. Oirás mejor y quizás puedas aprender a hablar, explicó Alma condescendiente. Enseguida, las manos de Larismar se movieron para anunciar, yo si hablo. Alma y Emilia no entendieron las palabras que trazó en el aire. Tras despedirse, fueron directamente hacia la mesa de la señorita Rosy, quien le ofrezó a Emilia el chocolate y la sonrisa de cada cita. Hoy vengo solo de acompañante. Rosy abrió su agenda y confirmó. La cita de las seis es para Larismar, ¿eres tú? Sí, es ella, fue la respuesta de Emilia, aunque la niña ya había firmado con un gesto. Me encanta tu nombre, le dijo Rosy. Emilia vio a la recepcionista darle dos chocolates y una sonrisa de verdad. Al sentirse observada, Rosy aclaró. A los nuevos les toca doble. Emilia se fue a su rincón con sus apuntes de matemáticas, Larismar a la esquina opuesta, donde se entretuvo geando una revista. Era una de esas publicaciones médicas con fotos horrorosas de piernas gangrenadas, tumores en el cuello y deformidades múltiples. Optó por ver a Emilia. Leía detenidamente 10 segundos, cerraba los ojos murmurando casi sin abrir los labios y de vuelta al cuaderno, así durante 15 minutos, sin cambiar la página hasta que se descubrió vigilada. Las dos jovencitas se encontraron. Una sonrisa franca y espontánea desarmó a Emilia. Antes de darse cuenta, ya había invitado a Larismar a sentarse junto a ella. En silencio, revisaron el cuaderno, descubrieron las figuras y los procedimientos para determinar las áreas. Larismar señaló el triángulo y dibujó en el aire un signo de interrogación. Emilia, al comprender que le preguntaban la fórmula para sacar la superficie, escribió en su caderno, base por altura sobre 2. Larismar se trazó una palomita en el aire y así encontraron la manera de repasar la lección. Esa fue la primera cosa que hicieron juntas. 15 fórmulas y 15 palomitas después, las llamó Rosy. La doctora estaba lista. Emilia le pasó el brazo sobre el hombro a su compañera para animarla. Juntas se dirigieron hacia el cubículo. Olivia Guridi las hizo sentirse bienvenidas con la cordialidad de un afecto largamente cultivado. Al detectar el miedo en el rostro de su nueva paciente, las hizo sentarse y llamó a Rosy diciendo, necesito una intérprete. Rosy llegó rapidísimo y empezó a mover las manos a toda velocidad. Fue una sorpresa para las dos. Para Emilia, porque no tenía la menor idea de que Rosy hablara lenguaje de señas. Para Larismar, porque le devolvió la palabra que tanta falta le hacía desde su llegada a la ciudad. Emilia reconoció una vez más la paciencia de Olivia. Les dio explicaciones acerca de la audición, aclaró el significado de la frase, restos auditivos, y cómo gracias a esos aparatos se podía medir. Al mismo tiempo, Rosy traducía con las manos. A Emilia le maravillaba ver y oír los dos lenguajes a la vez. La audióloga guió a Larismar a la cabina y dio inicio a las pruebas. La niña se veía relajada y tranquila. El gesto de la doctora Guridi era más concentrado al avanzar en las etapas del examen. Emilia observaba en silencio y se descubrió pidiendo al cielo, de corazón, que si pueda, por favor, que si pueda. Alma se le confundía del concurso de Inés. Por una parte, sentía un gran inibio porque no la eligieron, y por otra, una pena solidaria por la frustración de su hija. No hablaron en las primeras cinco cuadras. Estoy muy gorda, soy oso Inés. Su mamá detuvo el coche para abrazarla. Habló cuidando cada palabra. Le explicó cómo a veces le damos poder en nuestras vidas a verdaderos extraños. Es un producto profesional, un experto, repuso la jovencita. Expertos en belleza somos todos. El señor es juez, solo en su obra musical, nada más. Escoge a Romina porque es muy delgada. Quizás eso es lo que él necesita, a lo mejor va a disfrazarla de lombriz. El chiste no le hizo mucha gracia a Inés. Alma volvió a hablar en serio. No permitas que el juicio de ese señor modifique la opinión que tienes de ti misma. Hace solo tres horas te sentías guapísima. No supo si deberás con lo solo a su hija. Llegaron al consultorio más tarde de lo previsto. Inés prefirió quedarse en el coche a pensar. Alma encontró a Rose y a Larismar en intensa plática. Las manos le volaban. Emilia, puesta al margen de la charla, intentaba descubrir algo en sus señas o en sus gestos para saber qué resultados obtuvieron en las pruebas. Pero fascinada por Elvay, viene de las manos, no se atrevía a interrumpir. Su mamá sí. Buenas tardes, ¿cómo le fue a Larismar? Preguntó directamente. No estoy muy optimista. Su pérdida auditiva es muy profunda, dijo Lidia, mientras Rose traducía. Entonces, no hay nada que hacer. Un timbre de desilusión marcaba la voz de la mamá de Emilia. Los padres de Larismar han hecho lo adecuado. Le dieron un lenguaje y apoyaron en su educación. Lee y escribe bastante bien. Es una chica muy inteligente. Emilia, veo el orgullo de Larismar, no parecía decepcionada por el diagnóstico. Antes de despedirse, Emilia no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Rose. ¿Cómo aprendiste a hablar con las manos? Es mi lengua materna, dijo y signó la enfermera. Mi madre es sorda.